Hoy la noche ha cambiado, es muy diferente a la que a través de los años han pasado por nuestro pueblo. Dichosos nosotros por poder observar esto, la noche no es oscura, hoy nuestro pueblo es iluminado por las estrellas y la luna. Las constelaciones nos indican el camino a la victoria, los dioses han mandado la señal, caballeros del plan G, el momento ha llegado ya. Posiblemente sea la última noche en que pueda mirar la luna, veo las estrellas que guían mi dirección del camino. No sé si pude ser buen hijo, pero todo lo que haré va a ser por ti madre, hasta el último rayo del sol, hasta el último minuto de la noche pelearé. Y poniéndola que en el mapa dalo por misión cumplida, espero instrucciones, sigo a la ofensiva, cuando de pronto nos hacen llegar unas misivas. Alerta, ha llegado la hora, se decida esto, no hay protestos, destrozo, al enemigo mis surdos son diestros. Hoy hay reunión para mi paradito que te queda, sabes que por la que me importan las noches en vela. Vierla, llueve, truene, o relámpague, mi madre solo puede decirme con Dios de qué hora es, no lo sé, tal vez nueve o diez, aquí está mi nombre M, pero aún faltan tres. Deplaza tus espaldas dentro, por la gente centro, esperemos un momento, a que en la mesa se ocupen todos los asientos. Por tanto adelanto, que la reina es un intento, de conquistar nuevos terrenos, un reto apuesto. Pero esperemos al resto, para ti discutir esto, ya que el veredicto es de todo cierto, es solo atento. Mira hacia el horizonte, pues más allá todo es nuestro, se respira en el viento, tranquilidad y respeto. El triunfo es prematuro y es seguro que se obtenga, antes de sufrir una deshonra primero la vida entrega. Soy diestro en el micro y a mi diestro con la espada, con mi escudo y con mi lanza yo doy alza mi realeza. Caballeros al servicio fiel de la nobleza, camisas y armaduras con decoración espesa. Ya todos han llegado, procedan a cerrar puertas. Me da inicio la reunión en esta mesa, cerco método que tal, como están y donde están los demás. Esto es la zona, se pronto vendrá. Bueno ese YMFLA ha llegado ya, reales caballeros como toda reunión, que valga la pena el desvelo. Espero, que a nadie nos hayan visto entrar, espero a nadie y han seguido este lugar. Hace unos segundos al salir de mi acobar, me percaté que alguien más, quería saber del plan. Que no venía solo, que venía alguien detrás. Logro observar que era un surtito de la reina, fue tan fácil de burlar. El plan que hay que cuidar, porque las personas que menos esperas son espías. El mensaje en estos momentos acaba de llegar, sin demoros ha reinado, debo de aguardar. Con dudas de lo que deba ser, el plan secreto no se ha dado a conocer. ¿Se podrán negociar ante los bárbaros? No lo creo, sin ser un mago o un brujo, para la pelea alistar armaduras y escudos. Bien, el objetivo de estar reunidos es el motivo del plan. La invasión a otra nación, sé que suena familiar. La alternativa principal es una plática de hablar. Intentaremos negociar, convencernos de su inferioridad, pacíficamente ganar. Provocar su retirada y nuestra entrada a triunfal. La segunda opción, si no se demuestre mal. La batalla a iniciar, en nuestros micros se depositar. Encomendarnos a Dios para la victoria lograr. Derramamiento de lágrimas de un pueblo a crear. Someter a individuos a dominio personal. La extensión de nuestro reino va total y no parcial. La reina agradecida si no son de cobrará. Por luchar en su defensa, el servicio iletal. Espero quede claro el contenido del plan. Vamos, caballeros, alguien quiere eso opinar. ¿Por qué estamos reunidos? Hay que ajustar el plan. Aclara dudas para que sea fácil triunfar. Aquí el sota no es seguro, aquí no escuchan las paredes. Podemos hablar de lo que nos va y nos viene. Solo nos encontramos los caballeros más fieles. Los que siempre entregamos la vida por nuestra gente. Hoy, 24 de febrero, el plan que iniciará. Aparte de que los dioses ya dieron la señal. Me han comentado que está enterado el rival. Que saben la hora en que nosotros vamos a atacar. Así esconden a sus mujeres y con ellas no se podrán escudar. El micrófono está disponible, ¿quién quiere empezar? Pues bien, creo entender. Ya sabes, no hay que ceder. ¿Y qué hacer? El plan que está por proceder. No vaya a ser. Que los tuyos no retrocedan, pues los míos se encuentran ya la presta. Y entonces, tendremos que hacer uso de nuestras nobles voces. Ya son las doce y nos siguen llamando las luces. Que se rinda, no se nos quita lo dulce. Hey, vamos, sírvanme un trago. Y tóxico, dime con qué contamos. Armaduras, escudo, caballería, espadas y caballeros servidores de nuestra reina. Hombre diseñados para la contienda. Hombre con su más alto reconocimiento. Contamos con armaduras que protegen nuestro cuerpo. Y escudos grabados con insignia en nuestro reino. Que protegen nuestra alma. De los que mal hablan, hermanos, estamos todos listos. No esperemos más para realizar el plan. Hemos un brindis por el reino que hemos de conquistar. Es la hora que el pueblo es iluminado por el sol. Gallos, cantan y montañas han cambiado de color. Están a tiempo aquellos que no saben su ideal. Los que estemos mil o seis, con eso se despelear. Yo, ese yemenple, noble caballero de traje. Con respeto, reina. Me dirijo usted, juro pelear con valentía y lealtad. Y nunca cedé, nunca dar un paso atrás. Juro devolver a estos valientes hombres a su hogar. Solo prométame que el tiempo que estaremos fuera, cuidará de nuestras familias. Y después de que broche mis salidas y partamos, el triunfo de lo por lo grado. Estamos listos a ensillar caballos, recoger armaduras. Ponerlas, colocarlas, empuñar micros y espadas. Mil doscientos, limpiarlas, coger lo indispensable para la batalla. Tomar filas, cinco hacia el frente y en línea. La tropa de lanzas y arqueros, alta jerarquía reciban. Ustedes van dirigiendo, el ataque son los días. A la izquierda galope duro, se desplaza la caballería. Y por la derecha las espadas dan la señal definitiva. Por arriba, durante el día, nos dan aviso los días. Nuestras tropas no avanzan sin la orden. Por lo pronto, por lo pronto, vivo y se enfriz. Lejonta busca vinil, pintores, planero, una producción, sí. Y entre los MCs adotan el título CIR. Debido a su buen decir, como intermediano está a fugir. Y en caso de muerte los van a suplir. ¿Por qué no comprendes? Ese magno a todo galope, esto no es ajeno. Al ensillar mi caballo me siento entrar en terreno. El reino defender, ¿acaso no es el objetivo? Pues bien, Daniel, algunos no entienden los motivos, verás. Creen que nuestro amor a la reina es una letra, nada más. El significado del círculo ellos no captan. Al estar rodeando la G, representa la unidad. Y el tiempo que hemos estado, es decir, continuidad. La reina no derrocar, eso ya asimilará. Que el Señor nos acompañe y pues no hay más. Descender nuestro dominio si es posible al más allá. Descansar cuando no haya más pueblos que conquistar. Ver felices como nuestras tierras se multiplican. Ver felices como pronto el hambre se acaba. Tendrán más árboles para su fruta acordar. Campesinos más tierras donde puedan cosechar. Nuestros niños un lugar más donde puedan jugar. Nuestras mujeres ríos para nuestra ropa lavar. Vivo y donde bailar. Pintores donde pintar. Nuestra gente más juguetes de que se puedan burlar. Momento. Aguarre caballeros hoy en conexión estelar. Revelación de secretos por los astros. Nombrado caballero con espada y alma a las órdenes del reino. Sé que pelearé venido, no respetarán convenio. Aquellos farsantes tiranos a los que me espadanan con los míos. En busca de su exterminio, hasta aquí llegó termino. Fueron claros conmigo. Celebraremos triunfo los caballeros invictos. Y a ustedes suplico por la reina unirme a su causa. Que de problemas dar de martires a donde la vista alcanza. Dispuesto a la batalla, el caballero de la fuerza y la templanza. El que cuidará su espalda por haber dado confianza. Nuestra causa la misma y pues colegas a la carga. Método, me presento con decoración MC. Represento caballeros del plan GG Locos Producciones. El alto mando ordena, de inmediato retiren sus fuerzas. Los deje libre camino, se rinden y entregan su tierra. Rechazo tu propuesta. Ningún extraño invade nuestro reino. Den marcha atrás o aténganse a las consecuencias. ¡Terror! Ahora la sangre de tus hombres correrá y nuestras espadas se llenarán de gloria. ¡No se olvidará! La negociación no se pudo dar, pero muero por pelear. Porque quiero acabar contigo y con tu gente. ¿Cuántos años respiraste con nosotros en el mismo ambiente? Traidores han pasado, pero como tú no nos habías tocado. Sabías todas nuestras estrategias. Y vi cobardemente, una o dos usaste de ellas. Ahora estás donde deberías estar. Bebé yo de categoría inferior. Con tu gente tu tumba acabas de terminar. Se se funden espadas, se se funden micro. Que llegó la hora ya de hacer los añicos. Preparen flechas arqueros. Ey, préndanles fuego. Ustedes son quienes el ataque harán primero. B-Boys cartones al suelo. Pintores a sus puestos. Oye, buscando terreno donde poner nuestro sello. Ponete el micro. Ey, cómo te prepara viniles sin retornas. Y son hasta las últimas rayas el mixer. La música de batalla. A lo lejos sé que escuchan mis palabras. Caballeros, a luchar con nuestras armas. Ustedes cuiden de mí que yo cuidaré sus espaldas. Ha llegado el momento que tu servidor cantó a la lava. Será un placer para mí apoderarme de tu morada. Inhala, respira profundo, toma tu espada. Quisieras que fuera un cuento, te salvaran las hadas. Pasada, verbalmente yo aquí. Eres pedazo, fue tu peor elección. Ahora el plan que paso a paso. Y a mi paso, los piso con mi beso. Cuidado, que por la espalda atacan a relucir las armas. Técnicas verbales, los caballeros rompen la calma. Tu cara, tu alma, desgacía para ti, dé para. Que más allá de las palabras, mi es para mi honra. Mala elección, querer pelear batallas con el protegido de Dios. Caballeros, todos atentos, sin descuidos, sensibilices sentidos. Toma que en la guardia suban el árbol del piso. Anden, gansen, línea, vamos, no adelante, filas. Punden las espadas al centro, cuiden su lado derecho. Esta batalla es nuestra y saben que ninguno da la talla. Te cuide la retaguardia. Habrá pasos que han llegado derrimar la más fuerte tormenta. Todos al suelo, que este ataque no respeta. Luches y clemencia, que el oponente es a suelo. Con nuestras muertes ni sus almas se levantarán en pena. B-Boys, power moves, a la velocidad de la luz. De prisa, ustedes pintores, volvámonos, solo un crew. Mario, olvide ese marcador, que se oiga el boom, presione el on. Quedan ya solo unos cuantos al ataque, mi jefe es padrón. El escudo en tu cara, tu humillación en tu área. De Gómez para Gómez, ya sabes lo que le para. Tóxico, estoy incontenible. No creo, alguien me derribe. Con tantas muertes seguro estaré en los récord Guinness. Esta es mi mejor noche. ¿Cómo te encuentras, 6Hunter? A mí no hay quien me para, no ha llegado el que me toque. Para ti no hay perdón, solo pelea. ¿Qué hay de mi ideal? No es solo riqueza, sal de asilo, la verdad. Mueres porque por nada, negarte tu propia entrada. Al paraíso, lo siento, sabía lo que venía. Al ganar batallas sin mortalizarme. ¿Por ser aquel de aquellos guerreros, caballeros que soportaron en el infierno? Fuerte tú, desenfunde tu espada. ¿Qué esperas? Tu ínfimo nivel vasallo conmigo caducará. ¿Soñas con ser caballero? No lo eres, nunca serás. La armadura te queda grande y de sostenerla tú no eres capaz. Así secreto, de saber a los del mundo de abajo. Que del cielo vengüen conmigo, los del blanque caballeros. Dispuestos a cualquier precio, no importa. Expandir tu reino, espalda, espalda, espalda. ¿Qué? Los grosos saldremos de esta hazaña, de regresar a casa, tomar la tinta y pluma y escribir los versos de cada mañana. Soy caballero, a luchar con el corazón. No soy medias tintas, no. Yo peleo con todo lo que tengo, un trébol de cuatro hojas a mi lado izquierdo. En el derecho tengo mis caballeros, que cuando necesito sí puedo confiar en ellos. Y los micros nuevamente se tiñen de rojo, plebellos abajo, y arriba me arrojo. Si con las tres en punto no descuides ni un momento. Hey, con de revista hacia donde sopla el viento, solo escucho el acero. Los micros, las mil doscientos, tu reino es nuestro. En la vida, usando daño con mi espada y cuando hablo, desprendiendo tu avería exacto. Sobre tu persona taco, aunque hables rasura de mí, siempre seré tu parámetro. ¿Cuántas veces con la pan buscaste cerrar con método un trato? ¿Cuántas veces buscaste con hielo con su pacto? ¿Cuántas veces, caballero, a toda costa buscaste ser electo? ¿Cuántas otras con los suyos integrar mi reino? No fracasas, ya que mi espada nadie la tumba. Falta poco tiempo y se decida esto, solo quedas tú de pie contra mi ejército. Por primera vez, un paso atrás, caballeros. Respeten mis palabras, que esto es cuestión de honor. Es algo pendiente, concluiremos él y yo. Denle una espada, de vida a muerte pelearemos. Armas desenvainemos, y que de comienzo el duelo. Hace tiempo ese YMF le esperaba esto. ¿Pero qué es esto? Vamos pelea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué pasa contigo? Levanta tu espada, o encende tu micro. Demuestra lo que tanto presumes a tus amigos. No agachen la cabeza, que esto no es un regaño. No, no, no te arrodilles, no serás perdonado. No, no peleará, llévenlo con los esclavos. Heraldo, lleva la noticia a nuestra reina, hemos triunfado. Que todo se hizo como ella indicó, no hubo ningún reglamento violado. Que los hombres con los que partí, se encuentran a mi lado. Avisa a nuestras familias, que no se preocupen más. Que en dos horas, ahí estamos. Celebremos, caballeros, otra victoria más. Te lo meten a mi mano, los hermanos de con el espacio. Caballeros del plan E, con el corazón de mi pecho. Con los hombres con los hermanos de Zeta. Caballeros, caballeros, propongo un brindis. Brindemos y demos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos. Los caballeros, caballeros del plan E, gracias a Dios y a la reina. Por permitirme defenderla, porque más y más gente conozca la verdad. La verdad de nuestra causa, caballeros ¡Pipo burra! ¡Pipo burra! Otro triunfo más de nosotros, sus caballeros Otro pueblo más para extender nuestro reino Otro pueblo más que desde ahora está a su disposición Otro pueblo más donde podemos difundir hip-hop ¡Salud! ¡Tú ves relación!